bueno ahí ordeno loco tengo la compu hay ordeno tengo un bondi mira ahí atrás citroen c3 hdi que tiene ni idea no arranca así llegó venía andando se quedó y se murió bueno vamos a ver qué onda voy a conectar el escáner y por lo menos bueno da marcha gira motor no cortó la correa de distribución pero vamos a ver qué le pasó a esto bueno mira aclaro ahí le voy a poner el escáner no soy experto en diésel en nada pero no me dedico mucho a los diésel así que bueno voy a ver qué es lo que le pasa es que lo que tiene y vamos a ver por ahora sé lo mismo que vos no sé que tiene le voy a poner el escáner como te dije recién y voy a chosmear a ver qué es lo que pasó bueno mira ahí estoy con él con el lexia ya hice varios dos o tres vídeos seguro que tengo usando esto así que no te voy a filmar esto porque tarda bastante ahí estoy con el lm3 27 vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que hace acá ahora le voy a dar marcha vamos a ver qué onda 0 rpm esto no tendrá quilombo no tendrá lío con el ckp loco bueno no levanta rpm con ninguna de las dos compu con ninguno de los dos escáneres así que para apagar así que lo primero que voy a hacer es revisar el ckp a ver cómo está el cableado y el ckp y bueno y ver por qué no levanta rpm yo calculo que debe ser algo de eso yo te digo sensor ckp o el cableado algo de eso tiene que ser y después bueno va a seguir a ver qué onda listo cristian gracias por el escáner amigo siempre me salva el loco una máquina mío una máquina y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, creo que encontré el problema, por lo menos tengo algo bien claro y con esto vamos a ver qué onda. Mirá, un alfiler, un cable. Mirá. Cableado, perro. CKP, es este. Cable cortado. Ahí yo ya lo pelé. Tengo la pinza acá. Ya lo pelé. Este estaba suelto, totalmente suelto. Así que ahora lo que voy a hacer es unir este cable acá y poner el alfiler acá en la toma. Aguanta, ya lo hago. Mirá, ahí lo tengo. Ahí tengo el cable conectado. Así nomás, ¿ves? Y ahí le metí el alfiler en el pin que está cortado. Si arranca, yo ya descarto un montón de cosas. Ya está. Y me tengo que enfocar solamente en reparar el cableado. Ya descarto un CKP y listo. Bueno, ahí le voy a dar marcha a ver qué onda. Bueno, espérate, espérate, espérate. Olvídate. Ah, porque está el filtro suelto, ese quilombo. Bueno, mirá. Tengo un ruido acá, eh. Pero, ahí está. Ya ahí descartamos un montón de cosas. Prácticamente que ya definimos. Ya está. Ya sabemos que es solamente el cable y el CKP no tiene ningún lío. Así que lo que voy a hacer ahora, voy a intentar. Te digo intentar porque eso está viejo. Pero voy a tratar de desarmar la ficha, para sacar el pin que está cortado, soldarlo y volver a armar lo más prolijo posible y original posible. Bueno, listo, loco. Ya estamos, ya estamos. Olvídate. A desarmar la ficha. No. S Mira perro, costó eh, pero acá tengo el fichín. Muy reseco, loco. Bueno, limpiar bien esto y ahí pude sacar el pedazo cortado, así que este lo voy a soldar. Ahí sale bien. Termocontraíble, igual que a los otros cables, lo que pasa es que me va a ser muy grueso después para pasarlo por ahí. Bueno, veo, pero prefiero que tenga un poquito de termocontraíble hasta esta parte. Después los vas a ver ahí soldados. Y listo. Bueno, a lavar primero esto, loco. Bueno, mira perro, va a costar un poquito más pasar, pero ahí ya tiene termocontraíble. Ya se lo pude pasar por acá y ya está cerrado. Espero que se vea bien, loco. Y ahora voy a soldar este, que ya tiene el termocontraíble ahí atrás, ahí. Después lo corro y lo cierro. Bueno, voy a soldar eso. Pará, mira cómo quedó la ficha. No, quedó nueva, pero quedó mucho mejor. Olídate. Bueno, ahora sí. Bueno, pues no, sé. Gracias por ver el video. 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 Bueno, mirá, ahí está, un precintito ahí para que no se abra y un precinto acá, para que quede siempre ahí y no moleste. Bueno, voy a seguir armando y vamos a probar. Mirá, si arranca, te hice un video de un cable cortado. ¿Qué te parece? Escuchame. Ya sabés que va a arrancar porque lo puse en marcha ya. O sea, hay video, amigo. Lo puse en marcha ahí con la... Bueno, ahí viste en el video. Cuando lo puse en marcha con la aguja. Bueno, vamos. ¿Qué te parece? Ese ruido, empieza a hacer ese ruido, loco. Es extensor. Es extensor y poli-V. Es extensor y poli-V, amigo. Bueno, próximo laburo, va. Ya queda en el video. Así que hay que cambiar el extensor y poli-V a esto. La poli-V ya está bastante liquidada. Cuando el cliente vea un video de esto, si me olvido decirlo ahora cuando me trae el auto, ya está documentado acá, loco. ¡Polla! Queda un cañón esto. Vamos otra vez. Olvídate, Perry. Olvídate de una. Bueno, qué lástima ese ruido, loco. Bueno, listo, ya estamos. Hasta acá llegamos. No, pará. Le pongo la rueda y listo. Y ahí termino el video. Te cuento una. Sabés que yo estoy en el Google Maps. Y puse, qué sé yo, abierto a las 24 horas. Un poco más. Sábado, domingo, feriado y lo que venga. Y me caen a veces, viste. Ahora son casi las 12. Y yo tengo que entregar este auto a la 1 de la mañana. Me cae un loquito recién, pobre, loco. El chabón peruano parecía. Sí. Que tuvo un toque, labura de Cabify. Tuvo un toque y medio que se le salió, no se le salió a penita un poquito el espejo en un Nissan. Un poquitito apenas el espejo del otro lado se levantó un poquito. Y quería que se lo... No, para arreglárselo ahora, yo tengo que desarmar toda la puerta, amigo. Olvídate. Quería que se lo arregle ahora y estaba medio asustado, loco, porque el padre lo iba a retar. Media pila, padre. Si llegas a ver este video alguna vez en tu vida. Loco, está laburando la calle el chabón. Bueno, eso, esa bordeja, pobre de abajo. Pará, quedé pensando. Hoy es sábado. Mañana, domingo. Le dije al loquito que venga el lunes. Que ni se nota, amigo. Le dije, no le digas a tu viejo, boludo. Ni se nota eso. No te persigas, chabón. Así que, bueno. Bueno, me quedé pensando en el loco esto. Espero que venga el lunes y le soluciono el problema y chau. Listo, amigo. Ya está. Bueno, Perry. Se terminó el sábado. Se terminó el video. Así que... Ahora le voy a sacar una... Porque siempre estoy buscando en internet una foto de un auto. Le voy a sacar una foto a este así. Ya tengo la miniatura para el video. Bueno, listo. Ya está. Hasta acá llegamos, perros. Nos estamos viendo, loco. Esto es para el cliente. Si compras la Polybay. Si llega a ser Polybay tensor. Compralo o lo cambien la semana. Está incluido en esta mano de obra. El auto ya está entregado. Ya está cañón. Así que cuando veas el video. Llámame, mandame un mensaje. Y lo hacemos. Listo, loco. Nos vemos. Ahí se ve el punto. Ahí se ve la marca. Está relativamente bien en los valores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!